... Tu 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 Que pasero de la cara Vamos a empezar otro video sin parar Oh oh No se mueva No me muevo Es difícil fallar cuando estas tan cerca Tira el arma hacia aquí Despacio Has sido un estúpido al volver aquí Un estúpido ¿Una francotiradora? ¿No sabías que dos tercios de los grandes asesinos del mundo son mujeres? ¿Quieres morir ahora? ¿O después de tu amiguita? ¿Cómo tú decidas? Moriré tras matarte No me rijas Bueno, al menos tienes a callas Soy Sniper Wolf Y siempre doy en el blanco Tú eres Mi presa especial ¿Sabes? He dejado mi marca en ti No lo olvidaré Hasta matarte Será en todo lo que piense ¡Llevanoslo! ¡Llevanoslo! No quiero más agilenses como el del jefe de Arcana Sí, sí, es mi objetivo Solo para mí Oh, ¿dónde estoy? ¿Acaso me han secuestrado los aliens? Ayuda ¿Dónde estoy? ¿Eso es un laboratorio? ¡Salvadme! ¡Dijadme! ¡Dijadme ir! Mentira Mentira Tu padre Tu padre no se puso condón Es diferente ¡Dijadme ir! ¡Cabrones! ¡Oh! Yo Soy al que le robaste Todo lo bueno que tenía Y ahora Tras el sacrificio De nuestros hermanos Después de 30 largos años Finalmente Nos encontramos El hermano De la luz Y el de la oscuridad ¡Chon, chon, chon! No, aún ¡Waaah! Sí Hostia Quiero una muestra mientras sigue vivo No, no van a sacar el semen Las mutaciones de los soldados que no ama ¿Y entonces podremos curarlos? No Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss ¿Cómo? ¿Big Boss? Yo te conozco Big Boss ¿Ya han aceptado nuestras exigencias? Aún no No las aceptarán Son todos unos hipócritas Exacto ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política Exacto Por eso quieren evitar cualquier filtración Acerca de su querida nueva arma nuclear Jefe Parece que nuestro amigo se ha despertado Hola, buena tarde Definitivamente sí nos parecemos ¿No opinas así, hermanito? O debo decir hermano mayor No estoy seguro Pero en fin No importa Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss Soy yo ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Esos idiotas? Bueno, Raven Iré enseguida No van a aceptar nuestras exigencias Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas Malditos yanquis Parece ser que nos equivocamos Algo no cuadra Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar Deben creer que tienen un as escondido en la manga O sea que ha llegado la hora Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia Debo encargarme de los detalles del lanzamiento Te quedarás al mando, Ocelot ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa Iré a alimentar a la familia ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot No la cagues como con el jefe Tranquilo Solo fue un accidente No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro Pero Sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia Jefe ¿Qué pasa con el ninja? Ya ha matado a doce Quienquiera que sea es un lunático Que me cortó la mano Pero ¿Cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay una espía aquí dentro Mantis murió Además hay que descubrir qué mató a Baker y a Autopus No tenemos tiempo Así que date prisa con tu espectáculo de tortura ¿Tortura? Esto es un interrogatorio Lo que tú digas Hasta luego, hermano Ayo hermanito Ahí me he comido una kawama Por favor Que después de esto me va a darse Tu chica sigue viva en este mundo Meryl Ya nos veremos Guaperas Uy guaperas Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más Y a veces incluso se enamora de ella Antes de entrar en el corazón Le pone el culo en la cara Por fin los dos solos ¿Cómo te sientes, eh? Eh, apretadito ¿Cómo te sientes, eh? ¿Cómo te sientes, eh? Lástima que durmieses solo Me alegra por ti Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo Están todas ahí Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades ¿Eh, mensajero? Entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto Obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? Es el único disco ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún Wolf debe de estar sintiéndose generosa Pero si quieres que siga viva Será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora Tenías en tu poder una llave ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave No tengo ni idea Ya veo No hay problema Vamos a jugar a un juego, Snake Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente Cuando el dolor se haga insoportable Date por vencido y acabará tu sufrimiento Pero si lo haces La chica será para mí Pero si estás manco Si pulsas el botón círculo repetidamente puedes restaurar tu vida Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar Cuando tu vida llegue a cero la partida se acabó Y no hay continuación, amigo Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo o lo sabré ¿Autodisparo? ¿Qué es eso? Snake, ha pasado mucho tiempo desde que guardaste la partida ¿Ah sí? ¿Y qué? Si tu cuerpo no sobrevive a la tortura, la partida se acabó ¿Realmente quieres volver a empezar de nuevo? Venga, ríndete Prometo no contárselo a nadie Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje Si es solo durante un tiempo breve, no te matará Eres un tipo duro, Snake Pero tengo malas noticias para ti No eres un prisionero de guerra Tú eres un rehén No existe convención de ginebra Y nadie acudirá a salvarte ¿Empiezas a asustarte un poco? Bien, así me gusta Ok, empecemos pues Ok, allá vamos Me buena parce Vámale, dámale, dámale, dámale A ver, esta le servida, vale Vámale, dámale, 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 dámale Dale, otra, 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 otra Dale, dale, dale Dale, dale, ya Ay, mi dedo duele Ay, mi dedito, me va a matar Has tenido bastante No, me falta un poquito más No, lo hemos acabado Dale, 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 dale Otra vez, no No, ya vine, ya vine Ay, yo me traba el dedo Ayuda 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 Oh, ya no, por favor Resistirás una vez más No, ya no Hay poco vida que tengo Cúrate, ayuda, que me mata Oh, oh, otro lleno de soporte Eres un tipo muy fuerte Bien, tienes tenido bastante A huevo Se nota que eres el hermano del jefe Tu hermano es un hombre increíble Quien si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero Heim El proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso Enfant Terrible Él es el hombre que podría convertir mi sueño en realidad Ayuda, me secuestra Llámenos al 911 Creo que tengo un compañero El jefe de arpa Vaya hedor Joder, he resfriado Esa zorra se llevó mi ropa Vale, ¿Cómo salgo de aquí? El problema es ¿Cómo salgo de aquí? Eh, 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 ¿te vas? Vale, ¿y si me meto bajo la cama? ¿Y nada? ¿Qué te importa? Es mi vida, es mi sueño Amigo Te vas, please, te vas Buenas Snake, ¿cómo está? Bueno, sí He estado mejor ¿Y Meryl? La han cogido No, la cogieron Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas Estamos tratando de ganar más tiempo Vamos, coronel ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl Pero ya estoy harto de mentiras ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho Metal Gear Avanzada investigación secreta de armas nucleares ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex Saber solo lo básico Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación Rechazo convincente Sí Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3 Ya veo Esa es la razón de la fecha límite Exacto, Snake Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 O tratado la cuestión de TDMs Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la constitución? Por favor, Snake Deténgalos ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear Ya se lo dije antes No conozco los detalles No creo lo que dice Si la situación es tan grave ¿Por qué no se aceptan sus exigencias? Entraguémosles los restos de Big Boss Verá ¿O es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos Y no queremos que la existencia del ejército genoma se haga pública ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno Lo siento El cadáver del jefe Darpa está aquí Yace justo a mi lado Pobre hombre Pero es extraño Por su aspecto y olor parece que lleva muerto varios días Y también le han extraído toda la sangre ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí Pero ya ha empezado a descomponerse ¿Por qué lo habrán hecho? Había algo en su sangre que ellos querían Lo dudo Solo las nanomáquinas y el transmisor ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar Mierda ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia Que cancela el código detonador Es una contramedida que Armstead instaló secretamente Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas Pero no sé dónde están las otras dos Además, estoy encerrado aquí No tenemos elección Olvídese de las llaves Lo más importante ahora es destruir Metal Gear Siento dejarlo todo en sus manos Pero es lo único que puedo hacer Salga de ahí Y diríjase a la torre de comunicaciones Además ¿Qué? Meryl, ¿no? Sí La salvaré Gracias Pobrecito, tiene gripe ¿Cómo salgo de aquí en todo esto? ¿Qué estás haciendo? Pelea, tuyo Vamos ¿Qué estás haciendo? Vale 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 Snake, no se preocupe Tendrá oportunidad de escapar Espere Vale Vale Eh, ¿dónde está? ¿Quién era? ¿O está Komi? Master ¿Está real, Tepo? Master, ¿no era Master? A ver, perdóname la Master Normalmente, cuando un soldado cae prisionero, solo debe confesar los cuatro grandes, o sea, nombre, graduación, número de serie y fecha de nacimiento Pero usted ya lo sabe, Snake No quiero que les cuente nada Afortunadamente, usted es fuerte y sabe resistir O sea A ver Camel, no Meryl, Meryl ¿La rienda profunda? No responde Vale, yo creo que tengo que llamar a Otakon, que era el 141-12 ¿Eh? No fue mal 141-12 A ver ¡Ah, sí, sí! Otakon, ¿te encuentras bien? Sí, gracias al camuflaje óptico sin duda Quiero pedirte un favor, te necesito Esperaba que me lo pidieses ¿Qué debería hacer? Me han capturado, estoy encerrado en esta celda ¿Qué celda? Cerca hay una gran máquina de tortura Ok, ya lo sé, está cerca Llegaré ahí enseguida Gracias Agüe, Evo Me hizo gracias A ver, le cerramos Y esperamos a que venga, ¿no? ¿Y tú, cuándo te vas? ¡Oh, tiene un grito! ¡Oh, espera! Snake, llegó el momento ¿Otra vez? ¡No! Ok, te lo diré una vez más Si pulsas el botón círculo repetidamente puedes restaurar tu vida Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar Cuando tu vida llegue a cero la partida se acabó Y no hay continuación, amigo Yo he luchado en Afganistán Mozambique, Eritrea y el Chad Entre las guerrillas mojajadín me conocían y temían como Shalashaska Fui entrenado por la GRU rusa No soy un gusano de la KGB Para mí esto no es tortura Es un deporte Sois todos un montón de sádicos No me confundas con esos idiotas en uniforme ¿Qué? ¿Empezamos ya? No Allá vamos Chale, esto se me va a poner duro ¡Ayuda! 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 ¡Aaay! ¡Ayuda! ¡Mi dedo! ¡Aaay! ¡Bale! ¡Vale! Estoy lleno, estoy lleno ¿Qué te ha parecido eso? ¡Le damos otra vez! ¡Dale! ¡Vale! ¡Aaay! 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 ¡Vale! ¡Aaay! ¡Vale! ¡Aaay! 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 ¡Ese baja! ¡Demasiado! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me bajo un cacho de vida! ¡Me duele el dedo! ¡Aún no hemos acabado! ¡Hostia! ¡Otro yo no lo aguanto! ¡Otro yo no lo aguanto! ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? ¿Resistirás una vez más? ¡Creo que no! ¡Pues sí, en tu cara, perro! ¡Eres un tipo muy fuerte! ¡Bien, creo que has tenido bastante! ¿Vivimos en una época triste? ¡Imperialismo, totalitarismo, perestroika! ¡La Rusia del siglo XX tuvo muchos problemas! ¡Pero al menos tenía una ideología! ¡Rusia hoy no tiene nada! ¡Se debaten entre la libertad y el orden! ¡Y con ese tipo de lucha! ¡Ha nacido un nuevo espíritu de nacionalismo! ¡El jefe tiene un buen y poderoso amigo en el gobierno ruso! ¡Actualmente ese hombre es el jefe de las Petsnats! ¡Y ha aceptado adquirir este nuevo sistema de armas nucleares! ¡El Jaen fue solo una entrega inicial! O sea, ¿estás ahí por dinero? ¡No necesito dinero! ¡Quiero que Rusia renazca! ¡Para liderar un nuevo orden mundial! ¡Ayuda! ¡Me vuelven a secuestrar! ¡Llamen al 911! ¡Ayuda! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Aquí solo tengo que esperar a Otaku! ¡Nananan! ¡Nanan! ¡Holi! ¡Nanan! ¡Holi! ¡Nanan! ¡Holi! ¡Nanan! ¿Y el Otaku cuando viene? ¡Pregunta serio! ¡Esa existe! ¡A ver! ¿Está bien Snake? Sí, nada de que informar. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, me duele el brazo. Pobre Snake, incrementaré el nivel de analgésicos en su sangre. Bien, pero no me meta más Benzedrina, esa mierda me pone frenético. Supongo que no te sientes tan mal, entonces. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Tranquilo, te sentirás mejor. Ok, allá voy. ¿Y cómo te sientes tan mal? ¿Cómo lo has hecho? He estimulado las fibras musculares con la nanomáquina. Y eso es casi todo lo que pueda hacer por ti. No me importa ahora. ¡Qué guapo! El mando vibró. Hay algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. ¿De mí? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya seis años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. Es... ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. ¡Es un parricidio! Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. ¿Y por eso dejaste Foxhound? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. Snake. Yo no tuve tampoco una familia. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Ni siquiera teníamos vínculos de sangre. Y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Está muerto. Lo siento. Snake. ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil confiar en nadie. Amigos. Roy Campbell. ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Frank Jagger. El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound. Craig Foxhound. Yo aprendí mucho de él. ¿Pero quisisteis mataros el uno al otro? Sí, es cierto. Lo recuerdo. En Zanzibar. Pero no fue nada personal. Éramos solo profesionales en bandos supuestos. Nada más. ¿Y sigues llamándole un amigo? No. Cuesta creerlo, ¿eh? La guerra no debería matar la amistad. Es una locura. Le conocí en el campo de batalla. Había caído prisionero de Outer Heaven. Pero a mí no me parecía un prisionero. Siempre se mostraba frío y preciso. Yo solo era un novato. Y él me enseñó el oficio. ¿Y le conocías bien? No. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla, ya éramos enemigos. Luchábamos sin armas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. Tienes razón. Somos animales. Y si erais amigos, ¿entonces cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres, ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. ¿Y estudiaste sobre el ADN? Sí. Pensé que si estudiaba mi estructura genética, sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura. Pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN. ¿Y cuál será mi destino? Conoces mi secuencia de ADN, ¿no? ¿Tu destino? Lo siento, no tengo ni idea. Claro que no. Eres un científico, no una pitonisa. No, no una pitonisa. Achos. Le damos a Otacon. Es que el cabrón Otacon... ¿Aquí está? ¿Ya vienes? Otacón. Me dirijo hacia tu posición. ¿Puedes tranquilizarte? ¡No! ¡Que me voy a la tortura otra vez! Pero no sé cómo matar el tiempo. De acuerdo. Estaré ahí en cuanto pueda. ¡Cuérate, güey! Eh, ya. Solo, ¿no? Es que si le llamo... Mi estómago. ¡Mierda! ¿Y por qué lo vas a cagar? No, pues sí se fue a cagar, ¿no? ¿Eh? ¡Se fue a cagar! ¡Qué guapo! Otacón. ¡Woohoo! ¿Le llamo? Ahí no. ¿Le llamo? Me dirijo hacia tu posición. Ah, vale. Es el mismo texto. Nada más, es el mismo texto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me dirijo hacia mi posición. Pobrecito cambio. Oh. Oh, oh. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maripasta. Un poquito así. Venga, sácame de aquí. ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Rápido! ¿Es así como sueles pedir un favor? ¡Suéltame! Es como una jaula sucia. Vaya peste. Mira a ese hombre. ¡Es el jefe de arpa! Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tendido junto a él. ¡Esos bastardos! Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Eh... Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más más tarde. También tengo esta tarjeta nivel 6. Te sacaré de esta sala de tortura. Toma, y coge esto. ¿Qué es esto? Es un pañuelo. Me lo dio la misma Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocolmo. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wolf lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan. Debes ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Meryl. Bien, no puedo hacer más. Piensa en lanzar una bomba nuclear. Y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la Torre de Comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. ¡Tú bromeas! No soy un soldado. No sé cargarme a nadie. Pues debes. ¡Me matarán! Nooo. Cielos. Está regresando. Hasta luego. Espera. No me oye nada. ¡Ay de puta! ¿Me oye algo? ¡Ah! Me lo he hecho. Vale. Me tiro al suelo. Vale. Voy a esperar un momento. Cuando me mire. ¿Me miras? Cabrón. Vale. Me miró. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué diablos estás haciendo con ese bote de ketchup? ¿Qué diablos estás haciendo con ese bote de ketchup? Es todo lo que puedo hacer por ti. Es todo lo que puedo hacer por ti. Hija de puta. Vale. Como no me ha funcionado así, se quedó dormido. Me voy a meter aquí abajo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Pero qué puedo hacer? No. No. Esa medicina. Me ha dejado tirado. Ni siquiera ha funcionado. Vale. A ver si. Es bueno. Tal vez se anda un poco. Vale. No está. No está. No está. Vale. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Me está buscando? ¿Me está buscando? ¿Vale? No funcionó en la salsa, pero puede que esto funcione. No está. Abre, abre, abre. Vale. Párate, párate. ! Vale. Párate, párate. Y si. ¿Te paras? y para por favor nada más y luego que te pare espero que te pares quiero que te parezca desparas 47 que te pares quiero que te pares quiero que te pares para te para te quédense para te para te quiero que te pares quiero que te pares quiero que te pared a después da el email tan bueno tampoco que haya tiempo Oh, ración. Ando joya. Quiero que te pare... Vale, mis cosas. Vale, me cambio. Y si no estoy mal, vamos a revisar. Técnico, box, cigarros, pañuelos, ¿es lo que es? Y el día es conocido. ¡Joder, puta! Me había puesto una bomba. ¡Qué cabrón! Me puse una bomba. ¡Joder, puta! Le ha ido por poco, Snake. Ocelot, te haré pagar por eso. Vale, me voy. Pinché ocelot, cabrón. Y eso... Ah, el baño, nada, nada. O sea, que aquí tengo que tirar una chaf, ¿no? Vale. Me pongo esta y me voy. ¿Y así cómo funciona esto? Cabronazo. Vale, ¿aquí qué? Hostia. Necesito mucho chafé. Hostia, ¿ya es donde estoy? ¡Coño, si es ese lugar! ¿Ve a este nivel era? Tiene uno, vale. Sí, es donde empezamos. Vale. Espero que se active. Y me voy. ¡Ah, apúrate! ¡Pilo, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido! ¡Adiós! ¡Vamos a B2! ¡Estoy en B2, papá! ¡Vamos a... ¡Ah, no, B2! Sí, o sea, que tengo que... Hostia, no, era B1, perdón. Tengo que regresar. Aunque... No, 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 nada. No, no, olvidar. No, 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 no. Ok. Quiero que te pares